Bienvenido a este tutorial sobre la utilización del Comdex. El Comdex es el sistema de control por teléfono móvil con Bluetooth con un formato de manos libres que revolucionará su experiencia auditiva. Antes de su utilización, debe asegurarse de que el Comdex se haya cargado por completo utilizando el cable USB que se ha provisto. Para cargarlo, conecte el dispositivo a cualquier fuente USB, como un enchufe, un ordenador o un cargador de coche, por medio del cable USB. Use el cable USB de 20 cm o cualquier otro cable USB estándar con un conector micro USB. No deberá utilizar el Comdex mientras el dispositivo se esté cargando y tampoco es recomendable conectar las dos partes del collar inductivo. Por seguridad, nunca lleve puesto el dispositivo mientras se está cargando. La luz LED en un lado del dispositivo indica el progreso de la carga. La luz roja indica que el dispositivo se está cargando. La verde muestra que se ha acabado de cargar. El dispositivo se enciende por medio del collar inductivo. Para encender el Comdex, conecte las dos partes del collar inductivo. Para apagarlo, separe las dos partes. Cuando el collar inductivo esté unido y el Comdex no esté conectado a un dispositivo móvil por Bluetooth, parpadeará una luz LED roja y azul. Una vez establecida la conexión, la luz LED se apagará. Para responder una llamada, simplemente pulse el botón y empiece a hablar. Hable por el micrófono de manera normal mientras lleva puesto el dispositivo. También puede responder llamadas desde el teléfono móvil al que se ha conectado. Para ello, es posible que tenga que seleccionar el Comdex de entre una lista de dispositivos. Para finalizar una llamada, pulse el botón en el Comdex o termine la llamada desde el teléfono móvil conectado. Así de sencillo. Hacer llamadas resulta también muy sencillo. Basta con seleccionar un contacto o marcar el número desde el teléfono conectado, como haría normalmente. Puede ajustar el volumen mientras mantiene una conversación o escucha música, utilizando los controles de volumen del teléfono móvil. Una de las mejores características del Comdex es la posibilidad de eliminar el ruido ambiental. Basta con pulsar el botón Desconexión acústica, localizado en la parte superior derecha del dispositivo. También puede utilizar el Comdex para la transmisión de sonido desde cualquier fuente de audio con Bluetooth a sus audífonos Videx. Notará la diferencia al escuchar música desde un teléfono móvil. Muchas gracias por seguir este tutorial.